Buenas tardes a todos los auditores de Soleil Radio Sin Barreras, estamos transmitiendo desde acá, desde Huatulco. En esta tarde pues estamos acá con el presidente del Club de Leones de Huatulco. Muy buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Tito García Pérez. El Club de Leones Huatulco, ¿qué apoyos le ha dado a esta comunidad? Bueno, apoyamos los días viernes, cada viernes, Calcam, que son niños con capacidades diferentes y en donde les llevamos desayunos cada viernes, o sea, cuatro veces al mes. Así como también otras actividades que realizamos, ya que trabajamos en los cuatro ejes importantes que tiene el Club de Leones, como es la mitigación del hambre, el cual estoy comentando, y también tenemos ecología, ya que en ecología hemos adoptado una playa, una playa la cual se llama la Playa de Pescadores y es una playa muy bonita, se ha adoptado y se va a hacer limpieza constantemente a esa playa. Estamos trabajando también en el mismo rubro de ecología, en sembrar arbolitos, en hacer limpiezas también en otros lugares. También en ecología, pues recogemos tapitas, las cuales también se entregan, se mandan a Oaxaca para que beneficie a niños con cáncer. En cuanto a diferentes actividades, también en juventud, se hacen rodadas cada dos meses, en donde se hace con el propósito de que las familias convivan, que las familias puedan hacer ejercicio y que las familias puedan estar unidas. Siempre llevo un mensaje a esas rodadas que se hacen cada dos meses, entre otras actividades que realizamos. ¿Otras actividades también que tienen planeadas para un futuro, para el beneficio de Huatulco? Claro que sí, estamos tratando de que se realice aquí en el mes de mayo del próximo año, o sea, dentro de un año, que se realice aquí la convención de seis estados de la República, las cuales estarían aquí con nosotros en esta convención leonística. también estamos haciendo otros proyectos, pensando en otros proyectos que vamos a realizar también en beneficio de la sociedad. Nuestro lema es servir. Todos los que vienen a este grupo del Club de Leones no vienen a ver qué sacan, no vienen a ver qué obtienen, sino vienen a dar. Y eso es el fin, servir. Porque el eslogan ya lo dice, donde hay una necesidad, hay un león. ¿Cuántos integrantes conforman el Club de Leones Huatulco? ¿Y desde cuándo inició Club de Leones acá en Huatulco? Bien, el Club de Leones va a ser dos años que se fundó. Y apenas somos bastante jóvenes en ese aspecto, dos años apenas que se fundó. Y vamos a hacerlo ahora en el mes de junio. Este club, en estos dos años que lleva, estamos trabajando con aproximadamente 23 compañeros que forman parte del club y los cuales puedo sí decirles que son gente muy trabajadora, son gente que cooperan y que sienten la necesidad donde hay que cubrirla. Pues muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Buenas tardes.